¿Qué tal? ¿Cómo andan? Te contamos por primera vez que la guita que afanaban era tanta que no se contaba, que se pesaba. Lo acabas de ver. Te mostramos cómo llevaban los bolsos de Lázaro. Te mostramos la rosadita, una de las cuevas de lavado en Portomadero. Los mostramos a ellos mismos, ahí adentro, contando fajos de dinero. Bueno, mostramos cómo un día antes del allanamiento de la rosadita se afanaban las pruebas. ¿Te acordás? Lo mostramos por las cámaras de seguridad, con carritos de supermercado, sacando las computadoras y los papeles. Te mostramos al amante de Néstor, hablando de los bolsos en la casa rosada. Y ahora surge la ruta exacta de una de las cajas. Solo de una de las cajas, la de energía, que no es la más grande. Obra pública es muchísimo más grande. Surge ahora la ruta de una de las cajas, que era la que manejaban debido y barata. El que habla, finalmente, es el chofer, Centeno, el tipo que llevó la guita durante 10 años. Y el peronismo dice que es todo un invento para tapar la crisis económica. ¿Qué están, negando o defendiendo? ¿Están negando o están defendiendo? ¿Defienden porque son lo mismo? Unos chorros defienden a otros. Cuando yo veía recién esta especie de resumen mínimo que hicimos, pensaba, es increíble todo lo que hacemos para no ver, para no querer ver. O sea, ya no importa qué mostremos, qué digamos, quién declare. Es increíble la capacidad de negación que tenemos de las cosas evidentes que nos pasan. Ahora el Congreso va a discutir si corresponde el desafuero de Cristina. ¿Qué más falta? Y a lo mejor permiten esta semana, no el desafuero, pero sí el allanamiento. Ahora. O sea, años más tarde, cuando obviamente ya no va a haber nada, en ninguna de las propiedades que allanen. Y tengo que pensar que los que en el medio de esto no están hablando, coinciden. Porque si no, ¿por qué no están hablando? ¿Crichetto tendrá bolsos en su haber? ¿Rossi tendrá bolsos? ¿Y por qué no dicen nada? ¿Kicillof tendrá bolsos? ¿Lavaña tendrá bolsos? ¿Los gobernadores peronistas, masa, son todos los mismos? ¿Por qué el peronismo se blindó y dice que todo esto es mentira? ¿Qué están defendiendo? ¿No son capaces de verlo o están todos en la misma historia? Yo realmente necesito pensar, necesito pensar que no son todos los mismos, porque ¿sabés qué pasa? Si son todos los mismos no hay futuro en la Argentina. O sea, si hoy pensamos que todo el peronismo que no está diciendo nada es igual a Cristina, estamos en el horno. Porque el peronismo no va a desaparecer de la Argentina, va a volver a gobernar en algún momento, y no podemos pensar hoy que son todos iguales. Pero ¿sabés qué pasa? Con su silencio en muchos casos, o con su negación en otros, lo que nos están diciendo es, todos tenemos bolsos. Nos están diciendo eso con sus actos, sin decirlo. Hubo un juez y hubo un fiscal, que laburaron bien, Bonadio y Stornelli. Y con los demás jueces en la Argentina, ¿qué pasa? Mirá, hay un juez que se llama Sánchez Freitas de Córdoba, otro que se llama Barral de Morón, otro que se llama García Vitale, y también Bonadio, que sabés que tienen todas las causas de Moyano. Si vos pensás que en esto hay pruebas, vos no sabés lo que es la causa de Moyano. Están todas divididas, por Independiente, por el sindicato, por un chorro inmobiliario. O sea, es increíble. Y ahí está Moyano, encontrándose con Cristina, de cuyos bolsos nadie dice nada. ¿Sabés qué pasa? La realidad, yo creo ahora con el tiempo, que surge de todos modos. O sea, la verdad aparece siempre de todos modos. O sea, hay pruebas de sobra, hay pocos jueces dispuestos a hacer su laburo, pero hay pruebas de sobra. El peronismo niega todo. Y ¿sabés qué no se les ocurrió tampoco? Hacer la cuenta. Porque estamos acostumbrados a hablar de cifras con increíble vivienda. Acá hubo 50 millones, no, hubo 200, no, hubo 35. Hagan, por favor, la cuenta de las cosas que se pueden hacer con esa plata y preguntémonos si parte de la plata que falta, por la cual hoy estamos mal, no es esa plata, también. No estoy diciendo que sea la única. Pero digo, si esa plata no haría falta hoy, ¿qué hace falta plata? ¿Cuánto del déficit de la Argentina será el choreo? Todo el tiempo puteamos por el déficit porque gastamos más de lo que ganamos. Es cierto, esto pasa. Ahora, y si contamos la cifra del choreo, ¿cuánto será? ¿El 10 del déficit, del 20? Nos vendría bien sacarnos el 10 o el 20% del déficit de encima. Sería menos deuda externa, sería menos presión, sería menos ajuste. Estamos hablando de plata, esta es una cuestión muy concreta. La que se llevaron, la sacaron de algún lugar. Es loco lo que nos pasa porque Argentina es un país que vive perdiendo oportunidades. Todo el tiempo. En la época de los K nunca hubo un precio de los commodities tan alto en el mundo. Se desaprovechó. Mirá cómo terminamos. Siempre perdemos oportunidades. Macri asume, tiene la posibilidad de ordenar la justicia, no lo hace. Tiene la posibilidad de empezar a hacer una serie de reformas de fondo, tampoco las hace, se empieza a discutir lo de gradualismo y acá estamos hoy. A donde al final hacemos gradualismo a la fuerza porque finalmente terminamos pidiéndole quita al fondo y ahí sí, con el fondo nos jodemos, o sea, al fondo le pagamos. No es como cuando pasa entre nosotros mismos. Hacer justicia en este caso, ¿saben qué significaría? En esta otra nueva oportunidad, significaría que Argentina empezara a cambiar. No digo que va a cambiar del todo, pero empezara a cambiar. Esta es la primera vez que hay empresarios detenidos por coimas. No es menor ese dato. Porque siempre hablamos de las coimas, pero nunca de quienes las dan. Siempre hablamos de los políticos, pero es como que la coima fuera algo unilateral. Y no. Si hay algo bilateral es la coima. Pero nunca se habla de los empresarios que dan coimas. Hoy hay un montón detenidos y va a haber un montón detenidos más. Eso es nuevo. En buena hora que eso esté pasando. Y hay algo más respecto de los detenidos. Uno de los que está detenido está vinculado a una empresa que fue del primo del presidente. A Yexa, de Ángelo Calcaterra. En buena hora que esto pase. Porque nada de esto hubiera sido creíble si estaban todos menos Calcaterra. Bueno, Calcaterra está. Esto es nuevo. Es bueno que esto pase. Y hay una cosa. Todos dicen esto para tapar. No entienden nada de medios. Una cosa no tapa la otra. Están tomando por idiotas a la gente. La gente no es idiota. No es que vos le ponés espejitos y mira los espejitos y se olvida que tiene hambre. Si tenés hambre, mirá los espejitos, pero no te olvidás que tenés hambre. Si tenés frío, si no te alcanza la guita, si no llegás con el sueldo. No es que solo te fascina la televisión. Tampoco hay que pensar que la gente es tan imbécil. Pero sí piensan que la gente es imbécil y que se la pueden manipular de esa manera. La economía no va a diluirse por la aparición de los bolsos. Una cosa no tapa la otra. Ahora, lo que probablemente pase es que los bolsos nos permitan, esta crisis de los bolsos, ver de dónde vienen los cantos de sirena los políticos que hablan como recién llegados. Y otra vez vuelvo a la actitud del peronismo, ¿no? Porque frente a esto dicen, quiere tapar la crisis. Pero no hablan de lo que hicieron ellos. El kirinismo pasó, se robó muchísima plata. Tenemos que entenderlo de una vez. Esto no es un prejuicio hacia nadie. Estamos hablando de hechos. Esto pasó. Un chofer anota durante 10 años y desconfiamos del chofer. No nos preguntamos si lo que dice es cierto. El juez se lo preguntó porque estuvieron 7 meses. Acá no es que llegó el chofer anoche y Bonadio pidió las detenciones. Bonadio y Stornelli estuvieron 7 meses investigando parte de lo que los cuadernos dicen. Y no están solo los cuadernos. Chequearon celulares, geolocalizaron encuentros, buscaron en cuentas de banco. Un juez nunca va a pedir una prisión preventiva si no está completamente convencido de que no lo va a volver a sacar. Porque si no el papelón sería peor. Imagínense ahora que Bonadio los libere a todos. Olvídenlo, Cristina es Gardel y los guitarristas si eso pasa. Para siempre. Y terminemos la discusión, no hablemos más de esto. Y yo acá hago un programa musical el domingo. Hay un montón de gente que nos habla del futuro, que nos habla de lo mal que estamos, pero que tienen cuentas para pagar. Yo lo que les sugiero es que paguen sus cuentas para después hablarnos del futuro. Porque de alguna manera llegamos hasta acá. Esto es un quilombo. Ok, más que tienen parte de la culpa, sí. ¿Y la otra parte? Tienen una responsabilidad sobre lo que nos pasa y sobre la plata que falta. Vamos a ver esta semana, según cómo se comporten todos, cómo se posiciona cada uno frente a los hechos. ¿Quién está dónde? ¿Quién está con quién? ¿Quién está con los bolsos? ¿Y por qué estará? ¿Tendrá él algún bolso? ¿Serán todos los mismos? ¿Habrá realmente una parte del peronismo que aprendió, más sana, que tiene la tranquilidad moral de poder acusar? ¿O son todos parte de la misma banda? Vamos a ver quién es quién durante estos días. Porque lo que pasó recién empieza y lo que pasó es muy importante, aun cuando sea una de las cajas más chicas. Porque no hacen falta otras para condenar a alguien. Pero también es bueno saber que es de las más chicas, porque nos da una idea de la guita que se robó. Y es realmente increíble. Yo entiendo que es difícil para cada uno, porque nunca lo vimos. Nunca vimos un palo verde junto, o uno vio 10 lucas, 20, 50, vas, compras una casa. No tenemos idea de la dimensión que es eso. Y de lo que es eso, según contaba el chofer, todos los días, todos los días, de un lugar, del otro, del otro, de un ministerio, del otro. Es muy fuerte lo que está pasando. Para esto sirve la verdad y bienvenida sea la verdad.